Mi papá me contó que cuando era niño vivía en un lugar donde no había luz. Para estudiar necesitaba prender una vela o hacer fogones dentro de la casa. Eso causaba mucho humo y a cada rato se enfermaba. En el Perú, tres de cada diez hogares que viven en el campo no tienen luz. A mí me gustaría que todos los niños y niñas de costa, sierra y selva tengan luz. Es lo justo y yo creo que sí se puede lograr porque tenemos un plan. Los gobiernos y millones de personas de todos los países que forman la Organización de las Naciones Unidas han hecho un plan para mejorar la vida de todas las personas y de nuestro planeta. Este plan tiene 17 objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y son conocidos como ODS. Por ejemplo, el objetivo 7 es que todos accedan a energía no contaminante. ¿Y los niños y niñas, podemos hacer algo para apoyar el plan? Claro, empecemos por contarle a todo el mundo que existe este plan y vigilemos que nuestras autoridades trabajen para cumplir los objetivos. En el Perú somos más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. Merecemos que en los próximos 15 años el país se esfuerce por cumplir con los ODS. Solo así seremos una generación con igualdad de oportunidades y todos creceremos bien. Por eso yo me uno al plan. ¿Te unes tú también? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!